Hola, soy Irreal y este es mi canal Irreart y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como leyeron en el título, hoy vamos a aprender a cómo poner nuestros anillos en nuestras libretas con la cinch sin que queden de forma... Los que no sepan qué es la cinch, es esta maquinita, esta herramienta. Que... ay, se le cayó algo. Ay, que está llena de cosas. Hubieron un par de personas que me preguntaron por Instagram cómo lo hacía yo para que los anillos me quedaran como redonditos y no quedaran deformes. Me pareció una buena idea para hacer de vídeo y encuentro que va a ser muy rápido, muy fácil y para un poco... ¿Cómo se dice? Compadecer, no. Para subir vídeo. Igual he visto que hay personas que tienen problemas como en poner los anillos para que al apretarlos no se deformen y queden redonditos o lo más redondito posible. La verdad es que siempre va a haber un margen de error y no queda siempre perfecto, perfecto. Y mientras, según mi opinión, no sea algo como que influya directamente en el funcionamiento de la libreta. No creo que sea como algo de suma importancia, aunque sí se ve feo cuando quedan como muy... muy deformes o muy doblados. Y no somos máquinas para que nos quede todo como perfecto, perfecto, pero la idea es hacerlo lo mejor posible y hoy día vamos a aprender cómo se hace. Antes de empezar se me olvidó mencionar en el vídeo que hay que fijarse en la medida de los anillos porque hay distintas medidas de anillos y configurar la cinch al apretarlo con la medida que corresponde a su anillo. Porque si tienen, por ejemplo, configurada la cinch para apretar un anillo pequeño y para un anillo grande, Dios sí se le va a deformar. Así que teniendo eso en cuenta, también es súper importante. Ahora sí, empecemos. No sé si se han fijado que los anillos, si uno los pone de esta... de esta como posición, es como una C. Lo que hay que siempre tener en cuenta, voy a hacer como una explicación aquí, después lo voy a mostrar en vídeo y todo. Es esta parte donde se ponen los anillos, donde se apretan los anillos en la cinch. Y como dije, el anillo es como una C. Lo más importante es que siempre esas dos puntas queden alineadas arriba y abajo en la cinch, así como topando. Que no quede ni así, ni una topando y la de abajo no, porque eso hace que queden deformes. Y lo otro es la manera de apretarlos, que es que apretarlos de a poquito, poquito, poquito. Pero ahí voy a mostrar cómo se hace. Eso es lo más importante, que el anillo que forma como una letra C de... Suscríbete. Bueno, si ponemos dos hace una S de suscríbete. Tienen que topar siempre en la cinch, la parte de arriba y la parte de abajo. Siempre topar en el tope, topar en el tope. Chocar en el... en la pared de la cinch. Ahí se va a entender, aquí que letra formé una B. A ver ustedes que letra ven, una B. Ah, ya, concéntrate. Pero eso gente, así que creo que hable mucho, empecemos. Qué lindo este anillo, miren, es azul. Primero les voy a mostrar cómo no se hace, o cómo yo a mí, o cómo yo a mí, o cómo a mí al menos no me resulta. Poner el anillo y llegar y apretarlo todo de un viaje, o sea, todo de una. Aquí no me quedó tan mal, yo quería que me quedara bésimo, pero no me quedó tan mal. Pero se nota como una deformidad en sí en el anillo. Ahora vamos con la técnica que utilizo yo. Así luce la cinch, por si acaso no la habían visto en otros videos, no sé. Hay que usar esa parte de atrás para apretar los anillos. Y lo que hay que hacer aquí, utilizo un anillo como de muestra, así solito, para que se note con más claridad. Como dije, tienen que la punta de arriba y la punta de abajo chocar con la pared de la cinch. Y ahí irla bajando de a poquito, 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 sacarlo, girarlo, o sea, darlo vuelta, volver a ponerlo y apretar de nuevo. De a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, vamos dando como toquecitos. Aquí lo voy a hacer con una libreta para que se aprecie como un poco mejor cómo hay que sostenerla o si ustedes la hacían de otra forma para que vean cómo lo hago yo. Se ponen a libreta, hay que tener cuidado cuando son así anillos dobles porque tienen que fijarse que los anillos, que los dos anillos estén chocando como en la pared de la cinch. No sé cómo decirle en realidad esa parte, pero se entiende. Y hay que ponerlo y bajarlo, bajarlo, bajarlo de a poquito, poquito, poquito. Y eso, girarla, volver a poner y bajar de a poquito. Como ya he dicho como incontables veces. Eso, mucho ojo ahí que... Porque a la primera que les quede un poco corrido, que no choque bien el anillo con la pared de la cinch, les va a quedar un poquito deforme. Y aquí ya lo terminé de apretar. Y aquí muestro cómo quedó. Como pueden ver, igual... Perfecto, perfecto. Así como un círculo perfecto. Una esfera. Nada que ver una esfera sería un círculo, sí. No queda así como... Ya, pero se entiende. Pero queda bien. Perdón. Igual no se aflijan si no les sale bien. Porque, por ejemplo, esta libretita de sticker yo la compré por AliExpress. Y si uno se fija bien, también está bien deforme. Yo creo que allá lo harán con máquinas. Así que la de nosotros no tiene nada que envidiarle a las que hacen con fábricas. Y cuando sean anillos grandes, así como que no caigan en todo el espacio que tiene la cinch. Aquí voy a hacer una demostración con este cuaderno antiguo que hacía antes. Hay que hacer lo mismo, solo que apretar de poquito y correr. Apretar y correr. Luego sacarlo, darlo vuelta y apretar las orillas, correr. Apretar hasta donde alcance y correr. Y correr y correr. Y eso, así queda redondito y bien para los anillados que son más grandes. Y eso gente, ahora va a hablar el ira modo persona. Qué cortito el video. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Denle like porque se sacrificé varios anillos haciendo pruebas para este video. Para que quedaran bien. Esta es la manera que a mí me suele como más fácil. Pero si alguien dice, no, yo tengo otra técnica y le gustaría compartirla con todos nosotros. Agradecido. Ya estamos muy, muy, muy cerquita de llegar a los 2.000 suscriptores. Gracias por el cariño. Gracias porque no se han ido del canal. A pesar de que yo no he estado muy activo. Pero no ha sido porque no he querido. Ha sido por motivos igual personales. Pero déjenme un comentario. Suscríbanse al canal. Si tienen alguna otra duda. Alguna otra idea de video que quieren que haga. Síganme en mis redes sociales. Son todas irreart. Y eso gente, tomen mucha agua. Yo soy un protector solar. Cuídense mucho y pórtense bien. Nos vemos en otro video. Chao. Hola, soy Israel y este... Hola. Como leyeron... Como leyeron... Como dis... Y como leyeron en el título, hoy vamos a ver... Y como leyeron... Como leyeron en el... Pero como dije, siempre va a haber un margen. Eh... Eh... Y es... Eh... Bueno, voy a tener que... Que... ¡Gracias!